Música Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión Con ardientes jugores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardientes jugores de gloria se ilumina la nueva nación Es preciso cubrir con un velo del pasado el calvario de la cruz Y que adorme el azul de tu cielo de tu gloria la siente en la luz El progreso acaricia tus flores al compás de su libre emoción Descubrir con los pies ambos mares y la rumba de tu nueva edición Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión Con ardientes jugores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardientes jugores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardientes jugores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardientes jugores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardientes jugores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardientes jugores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardientes jugores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardientes jugores de gloria se ilumina la nueva nación Gracias por ver el video.